Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy el Jay y hoy os traigo un nuevo vídeo de actualización de Stardew, ¿vale? Tenemos nuevas noticias, con Cernet en su Twitter ha puesto nuevos tweets y nuevas noticias sobre todo, ¿vale? Sobre todo lo que está pasando, tanto en consola como en móvil y todo, ¿vale? Sobre la update 1.5, tanto en móvil como en consola. Bueno, os voy a responder a muchos, porque muchos me habéis dicho que, por ejemplo, en Play el juego sí está disponible y entonces lo queréis comprar porque habéis visto la actualización o os interesa ya el juego y lo queréis comprar, pues muy bien. Vale, empezamos con este tweet en que estáis viendo que pone que la actualización, bueno, van a sacar una actualización para consolas, que es un parche para arreglar lo que viene siendo el suelo azul que todo el mundo tiene en la isla de consola y un zoom que estáis teniendo también, esto no sé si es spoiler un poco, pero hay una cosa, una estatua, como lo está poniendo aquí, esto es un poco de spoiler, la verdad, si todavía no habéis llegado a este punto va a ser un poco de spoiler, pero bueno. Bueno, hay una estatua que necesitáis jugar un poco con el zoom porque se pesca en un sitio raro y tenéis que utilizar el zoom. Entonces, dice que también está viendo un error con eso y que está en proceso de aprobación, ¿vale? Y dice que saldrá lo antes posible, no dice cuándo va a salir, pero que lo antes posible saldrá. Esperemos que para cuando estéis viendo este vídeo comprobar que a ver si está solucionado, no lo sé. Esto es, lo estoy subiendo un día después, ¿vale? Lo siento, no me da tiempo subirlo al mismo tiempo que lo ha publicado él, pero bueno, lo subo por si alguno nos ha enterado o por si a alguno le interesa. Está atento ahora al juego, ¿vale? Para ver si ya está disponible o si ya lo ha solucionado y ya lo podéis seguir jugando porque tiene que ser un poco molesto jugarlo con lo del tema del suelo azul. También dice que hay otros errores, incluidas las piedras temblorosas. Vosotros no me habéis dicho nada, por lo menos mis suscriptores o la gente que se pasa por mis vídeos nunca me ha dicho nada de las piedras temblorosas, pero bueno, que hay un problemilla con eso y con el murciélago momificado. No sé lo que significa esto, la verdad, pero si alguno de vosotros tenéis ese problema o os había encontrado con ese problema, sabéis que en el siguiente parche estará solucionado. Esperemos que lo saque pronto, que para cuando se esté subiendo este vídeo ya esté y que lo tengáis todo solucionado. Vosotros dejádmelo por ahí por los comentarios para yo saber que ya lo han arreglado y estar más tranquilo, ¿vale? Y también dice que se está programando Stardew Valley para estar disponible nuevamente en PlayStation, ¿vale? Yo cuando subí el vídeo de la update 1.5 que ya estaba en consola, supuse que ya estaba arreglado eso de la Play y que ya sabéis que tengo un vídeo hecho de que Stardew Valley no estaba en Play, ya que tenían problemas con la plataforma y no podían. Pero estaban esperando a solucionar eso para sacar la update 1.5. Pues parece ser que no, pero que ya está programado para estar disponible nuevamente en Play. O sea, que ya va a estar otra vez Stardew Valley en Play en Europa, incluye Australia y Nueva Zelanda a fines de esta semana. Así que esperar hasta el viernes, sábado, domingo y comprobando todo lo que os queráis pillar lo que viene siendo Stardew Valley en la Play Store, ¿vale? Porque sé que muchos me lo preguntáis que me estáis diciendo que no está disponible, yo creía que sí, pero que sigue sin estar y que estéis atentos a eso y le echéis un vistazo. Y tema importante, porque yo tengo el juego también móvil y muchos de vosotros también me seguís y lo tenéis en móvil y queréis saber que cuándo va a llegar la 1.5 en móviles. Pues dice que se compromete a sacar la 1.5 en móvil, pero que todavía no hay fecha, ¿vale? Que no sabe cuándo va a suceder, que no sabe todavía una fecha exacta, no se arriesga decir una fecha exacta porque a lo mejor lo tiene listo o a lo mejor no. Ya sabéis que lo va a intentar, esperemos que cuando lo saque lo intente sacar sin ningún bug ni nada de esto. Lo bueno de que lo hayan sacado primero en PC, después en consola pues que todos esos bugs que van arreglando no va a pasar en móvil. Y lo que a mí me gustaría que dijese si la 1.5 de móvil va a sacar lo que viene siendo el cooperativo, que estaría bastante guay. Sabéis que tengo el juego también móvil, así que cuando saquen la 1.5 en móvil la veremos porque he preparado para grabar el móvil y todo eso y estar atento porque sacaré vídeo en móvil. Ya está, eso es todo. Esperemos que estos dos se solucionen pronto. Este para finales de semana debería estar solucionado. Vosotros me lo diréis por los comentarios, ¿vale? Cuando estéis en PlayStation. Y estos errores, estos bugs en cuanto que tengáis el parche, actualizar el juego y listo. Y lo tendréis solucionado. Por lo menos eso es lo que él dice. Y como siempre, os recuerdo que aquí también tenéis mi Twitter por si me queréis seguir. Y por aquí voy publicando todos los vídeos. Y con CNA también dar algún tuit y a lo mejor no es para hacer ningún vídeo ni nada, pues también lo voy publicando por ahí. Le doy retweet y lo voy publicando. Así que si estáis por ahí atento, que está aquí abajo en la descripción. Y si no queréis estar pendiente a mí, pues está pendiente a Conternet Ape para estar totalmente actualizado sobre el juego. Sabéis que es el creador del juego y todo lo que él diga es 100% verídico, ¿vale? Esto no no es ninguna fuente ni nada. Así que muchísimas gracias. Espero que os haya molado, que os haya ayudado y que ojalá esté pronto todo solucionado. Lo dicho, pasaros por abajo por la descripción para ver mi Twitter y mi Twitch. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.